hola mis amigos como están todos sean bienvenidos otra vez a un vídeo de mi canal gracias por estar aquí mirándolo ahora mis amigos este no voy a enseñar cómo hacer el trabajo simplemente lo que les quiero contar es de esta casa que estoy haciendo es una casa que tiene cuatro años en el interior tiene como siete recámaras le hicieron el re-piping y que lo que estoy haciendo ahorita es parcheando el estaco que no me lo esperaba pero a veces me toca hacerlo en el techo ahora el estaco está hasta allá arriba está el estaco ahorita voy a subir y lo voy a ir enseñando entonces me tocó hacer esto solamente creo que es no sé ha de ser un hoyo porque la válvula para el shower entonces voy a subir y se los enseño este casi nunca me toca y muy raras veces hago parches así arriba del techo ahora por ejemplo y la verdad es que a veces lo pagan extra a veces no ahora esta casa pagan un poquito más por las casas de tres baños por esta de cuatro pagan un poco más pero es tres y medio tres baños y medio el baño del piso de abajo no tiene no tiene shower solamente es el toilet y el sink pero la verdad es que tiene bastantes agujeros ya terminé ayer y se lo traigo la adentro todavía ando todavía en la lavandería y en el garaje pero puede ser el estaco ahorita entonces déjenme se los enseño y le si no se ha suscrito le invito a que se suscriba para para que crezcamos en comunidad y intercambiar los datos casi no tengo seguridad yo no sé cómo para tener mejor seguridad pero aquí creo que aquí creo que no es teja creo que son tallos como los de allá son tallos de cemento eso no es tanto problema pero cuando es teja hay que poner un molde especial para caminar ahí porque si no se quiebran no lo tengo yo lo que cuando es teja que lo que hago que tiro una chip de plywood ahí encima y la clavo contra la escalera voy a hacer un vídeo de eso cuando me toque con la teja así que me voy arriba a verlo vámonos a verlo y la verdad es que la seguridad con la escalera pero cuando el piso está desnivelado cuesta pero si en caso que aquí fuera resbaloso o fuera otra clase de cemento o cerámica lo que hago que éste lo amarro en cualquier buchi que esté por ahí e incluso ya unas veces ya me ha tocado hacer huevo ahí pequeño con una broca y meto un tornillo la para amarrar esto ahí para que no se resbale cuando he andado solo pero si ando ayudante hoy tenemos todos cuando dos muchachos que me ayudan y yo somos tres entonces no hay problema no se resbala está segura me subo y mire lo que le estaba haciendo estallos es piso de perdón es este el techo es de cemento los tallos de barro planos aquí hicieron el hoyo entonces lo más lo que hago que en esas partes ahí no me paro porque si me paro se pueden quebrar lo mismo aquí en las ventilas nunca se paren aquí en las ventilas de los de los baños esta está tapada por alguna razón está tapada veanla no debería estar tapada ok no sé por qué no taparon era la ventilación para algo pero la cancelaron con salida aquí a ver ya tenemos no solo es uno ok pero es uno pero llega hasta abajo esto aquí mi gente yo lo remuevo lo limpeo le quito todo lo que está suelto ok le quito la pintura se descarapeló le quito todas las piedritas que están sueltas trato de hacer lo mejor que pueda el lado y no voy a tener inspección pero lo trato de hacer como que si llevara inspección siempre verdad entonces voy a ir trayendo el alambre el papel y el alambre los clavos no voy a necesitar meter madera porque hay play wood lo voy a clavar aquí en esta parte lo voy a clavar y acá también lo voy a clavar el alambre aquí abajo a veces no me gusta meterle porque se pierde el waterproof aquí pero si le pongo si le pongo un tornillo clavo le pongo silicón ok y aquí está la válvula de uno de los baños de arriba ahí apenas se ve ahí está la válvula entonces y también tengo que evitar que se me vaya basura porque ya ese patio ya es de un vecino ya no es de la misma casa ya es de una casa diferente porque aquí las casas están divididas como por unos ocho pies ocho o diez pies de distancia solo están un poco las casas están un poco pegadas todas entonces voy a ir trayendo el alambre y voy a continuar haciendo eso pero era para comentarles de esto gracias mi gente por ver mis vídeos no olviden de suscribirse dame like y compartir y nos vemos en un próximo vídeo de enseñar cómo ok entonces este que estén bien hoy lo estoy grabando sábado sólo voy a subir domingo entonces mi gente que estén bien cuídense feliz domingo feliz semana mi nombre josué por los que no me conocen hago vídeos de reparaciones y más que todo de parches porque trabajo para la compañía de parche de plomería que siempre dejan hoyos entonces un saludo mi gente que estén bien bye cuídense un saludo ahí a los youtuberos que me en delgado julio vida en el norte paquirro eliseo un saludo ahí a pepe garita a luis broche rodillo un saludo a josa el salvador un saludo a renovando con velis valdez hasta venezuela un saludo a rodrigo andrade a chile un saludo a todos mis amigos gracias por todo les agradezco cuídense mucho que estén bien que dios me los bendiga y los vemos en un próximo vídeo bye ahí está el techo de mí ven y voy bajando despacito un poquito pánico a las alturas y 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 ¡Gracias!